Y hoy vengo con un invitado muy especial. ¿Saben a quién me traje a esta hora de la mañana? ¿A quién? De pronto les digo Aníbal Ramírez. Ustedes van a decir. Aníbal Ramírez parece como congresista. Gobernador de Antioquia. Puro nombre político, ¿cierto? Su apodo es Pistolita. Pistolita. Pero entonces yo lo recuerdo así. ¡NMR Quinto! ¡Exacto! Oiga, el músico que acompañó durante muchísimos años, durante 38 años, a Darío Gómez y que además... ¿Qué a usted? Lo recordamos porque fue quizás el músico más sentido en el momento de despedirse de Darío Gómez. Pero vamos a saludar a Pistolita. Buenos días, Pistolita. Bienvenido a Tropicana, Bogotá. ¿Cómo está? Muy bien, amigas. Un placer estar aquí. Gracias por su invitación. ¡Qué energía! Ya lo veo con otro semblante. Yo creo que obviamente con todo el respeto del mundo por el maestro, pero ya un poquito más estable, más recuperado, Pistolita. Así es, amigasos. Ya poco a poco el tiempo va matando la tristeza. ¡Ay, vamos! ¡Lontamente! ¡Eh! ¿Cómo habla de esa, bro? Lo que habla es como de verdad, guardiante, ¿no? Sí, pero con café. Café y guardiante. ¿Y por qué le dicen Pistolita, maestro? Desde niño me pusieron esa vaina de los muchachos en el colegio, ¿entendés? Ah, ¿en el colegio? ¿Porque hacía así como con la mano o qué? Así. Ah, pistola, hacía pistola. Exactamente. Ah. Pistolita. Ah, la pistolita no es de esta generación, vea. Esa. Es de generaciones antiguas. Así es. Pistolita haciendo pistolita. Chica, Pistolita, cuéntenos la historia de cómo llega el conjunto de Darío Gómez, ¿cómo descubren su talento? ¿En qué año entró a trabajar con él? Hombre, yo entré a trabajar con él en los años más o menos 82, 83. Ush. No había nacido ni Adriana, ¿verdad? No. Adriana. ¡Ah, ya! Yo nací en el 81. ¡Ah! Yo en el 84. Yo tenía un añito. Están viejos. ¿Y cómo llegó al grupo de Darío Gómez? Muy bien. Me llamaron para una grabación porque yo ya me defendía en el requinto. Me llamaron y me llena una grabación. Yo no sabía con qué. Ayer resulta que era con el maestro Darío Gómez. ¡Y la madre! Y de ahí en adelante seguimos conectados hasta el día de su fallecimiento. ¿Qué canción? ¿Recuerda qué canción grabó en esa grabación donde se conocieron? Nadie es Eterno. ¡Oh! ¡Ah, no! Pero es que era... La medio bobadita, ¿no? La medio bobadita de la canción. Sí, yo grabé el requinto ahí con Darío Gómez. Una tal canción, Nadie es Eterno, ¿verdad? ¡Ay, no! Y aquí me traen disque café con leche. ¡Oh, mano! ¡Qué vergüenza! Oiga, Adrianita, miren esta belleza de hombre. No, yo estoy feliz. Aníbal. Pistolita, yo creo que muchos en los conciertos lo identificábamos además porque siempre Darío Gómez lo tenía muy presente en el concierto. Sí, de acuerdo. Le hablaba, lo señalaba. ¿Cuál es esa anécdota, Pistolita, que usted recuerda de un momento así que usted vivió con Darío que nunca se le va a olvidar de tantos, ¿no? No, porque siempre que le subíamos a la tarima, él le decía al público, bueno, lo voy a dejar con pistolita y yo no sé qué. Para él poder fumar cigarrillos me ponía... Vea usted a frentear mientras tanto. Me ponía a hacer el salto del canguro. ¡Ah, usted hacía el salto del canguro! ¡Uy, cuál es ese! ¿Y todavía lo hace, Pistolita? Medio, ya no salto del canguro. Es como el de la tortuga, más o menos. Más o menos, medio salto del canguro. El de la lagartija. El de la lagartija. A las 9.24 estamos conectándonos a esta hora a través de las redes sociales de Tropicana. Estamos transmitiendo en arrobatropicana colombia en Instagram. Arrobatropicana colombia, ¿qué dicen ahí en el Instagram, Adrianita? Bueno, están saludando, mandándoles corazoncitos y mucho amor a Pistolita desde diferentes lugares de Colombia y el mundo que se conecta a la gente en arrobatropicana colombia. Y también en Tropicana Colombia en Facebook ya hay más de 239 personas conectadas y ahí pueden ver la entrevista en video o si no nos pueden escuchar en audio. Jota, hay que reconocerle a Pistolita que fue el hombre diferente, el showman. Del combo, sí. El hombre que se ponía como la guitarra incluso hasta en la espalda para tocarla y todo el mundo... Sí, se alocaba. Se alocaba ahí, Pistolita. No, sí, yo en mi juventud siempre tocaba con los reglitos aquí en la nuca, como se dice. Sí. Pero ya no está para esos trotes, ¿no? Pero resulta que en la macarena una nota con Darío, me puse a hacer ese salto de canguro, yo calculé los cables de la tarina, me fui de espaldas. El canguro se desnucó. Al canguro no le pasó nada. No. ¿A quién? Pero al cangurito que llevaba la barriga, el requito se quebró. ¡Ay! ¡Ay, no! Esa era la anécdota que nos iba a contar. ¡Ay, Dios mío! No, pero menos mal a usted, no. A mí no me pasó nada. Pero se le ayudó el requinto. Ay, le pasaron una guitarra eléctrica. ¿Y el resto del concierto? No, el resto, como el otro compañero hemos dos requintos, el otro me pasó el requinto a mí. Porque como yo era el primer requinto, entonces yo seguí tocando y el concierto. Y el otro quedó por fuera. El otro quedó anulado. Déjeme escuchar, este es de Pistolita, a ver, súbale. ¿Sí? Claro que sí. Es que la gente bebía con la voz de Darío, pero no saben que estos requintos son de Pistolita. Claro, ya uno decía, a beber. Venga, Pistolita, usted por primera vez nos va a confesar la verdad. Y esto no tiene nada del otro mundo y usted no va a traicionar la confianza de su amigo. Mucho gusto, Jota Flores. Jota, Jota. Dígame la verdad, Pistolita, ¿qué era lo que hacía Darío Gómez cuando no estaba cantando en el escenario? Él se echaba para atrás, ¿qué era lo que hacía allá atrás? Mr. Jota, no, por eso lo sabe todo el público. Él se sentaba con su cigarrillo. A él no le faltaba el cigarrillito de la tarima. Por eso me inventó el salto del canguro, para ver por volumar tranquilo allá. Ah, ¿y cuántos chicotes se fumaba allá mientras hacía el salto del canguro? Yo creo que uno máximo, pero entonces yo saltaba y repartía los llaveros. Entonces estaba tranquilo allá cualquier tres o cuatro minutos, ¿entiendes? O sea que fácilmente se podría estar fumando una caja del maestro. No, Mr. Jota, sí. Él se fumaba diario, le pongo yo por lo menos un paquete de cigarrillos de 20 y le pongo yo. ¿Diario? Era bueno para fumar. Y además, dígamosle la verdad a los oyentes, Luchito, no solo que se fumaba varios cigarrillos, sino que se pegaba un buen trago de whisky, ¿no? En la tarima también se tomaba su whisky. ¿Y usted no? No, porque yo dejé eso hace tiempo. ¿Hace cuánto, hace cuánto, Pistolita? No, yo me fui para Venezuela y viví por allá como 10 años. ¿Y a usted? Pero yo dejé eso. Lo mío ahora no es sino alpiste y jaula. ¿Alpiste y jaula? Sí, en el largón de las aves. Sí. O sea, lo tienen encerrado. ¿Para alimentar el pajarito? ¿Cómo es ahí? Eso, alpiste y jaula, lo que hacen las aves, ¿entiendes? Ah. ¿Entiendes? Dale, comer al pajarito y ya. Ya no bailo pegado ni nada. Oigan a mi tío. ¿Cuántos años tiene Pistolito? Humildemente. ¿Cuánto? Voy a cumplir 90 nada más. ¡Noventa! ¡Noventa! Tiene más energía que rentar. Aquí yo me estoy yo acabando ya. Oiga, hombre. Tú eres un niño, hombre. Niño de 40. ¡Noventa! No, pero yo creo que me está echando mentiras. ¿En serio? ¿En qué año, Pistolita? ¿Cómo? ¿En qué año nació? En el 34. ¡Ay! ¡Guau! 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 ¡Re guau! ¿Y cómo está? ¿Y cómo habla? ¿Y la salud? ¿Cómo está, Pistolita? ¿Cómo está de salud? No, pues bien. Lo que pasa es que amanecí con el cristal de la voz un poco. No, pues imagínese. Oigan a mí. El frío, el frío le está pegando duro. Sí, sí. Pero ahí vamos poco a poco. Oiga, Pistolita, ¿con quién está tocando usted? Porque ya se murió el maestro y usted quedó volando y muchos cantantes se les hacía agua a la boca por contratarlo a usted. ¿Al fin con quién está? Yo ahora estoy con la hija mía aquí, con Vera, que está aquí presente. ¡Ay! Si no lo sabían. Y ya de... Perdón, Mr. Jota. Pintas el papá de Vera, ¿no? Sí. Y entonces, y el grupo de los legendarios todavía estábamos vigentes, ¿entiendes? Entonces siempre trabajamos por ahí todavía. O sea, con los legendarios y con Vera. Y con Vera, pues estuvimos con Fernando Burbano también. Pero venga, Vera, ¿esta es la que dice las noticias que son falsas? No, 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 no. La música popular es como el reinado que va a la reina de Cartagena, de Cali. ¿Cómo no? Pero hay muchas reinas. Arelis es la de la música popular, yo soy la del despecho. Claro, tú serías el opuesto al de Darío Gómez, porque Darío era el rey del despecho y tu cercanía... ¿Qué a usted? La reina del despecho, porque tengo entendido que en las últimas semanas, antes de morir el maestro Darío Gómez, tú habías tenido un acercamiento musical con él, ¿verdad? Sí, yo grabé un tema titulado La reina del despecho. Y estando allí en el estudio, cuando llegamos a la grabación, en la parte del medio, el productor me dijo, bueno, ¿y aquí qué vas a decir? ¿Qué pregón o qué? Y yo no sé, qué bueno tener la voz del maestro. Y Darío Gómez siempre se mantenía muy ocupado. Y yo dije, bueno, nada más, pierdo. Y contacté a doña Olga Lucía Arcila, su manager, y me dijo, claro, mi niña, de una. Y habló con Darío, eso fue de inmediato, y pues yo pensé que él iba a grabar como arriba a las mujeres despechadas o algo así, pero me dejó, yo digo que inconscientemente un regalo que ahora pues para mí es muy importante, lo atesoro bastante, y es donde dice, Vera, eres la reina del despecho, te lo dice tu gran amigo Darío Gómez, el reina del despecho. O sea, yo no me imaginaba que él iba a salir con eso. Qué berraquera. Sí, y ya comencé la promoción muy contenta con la voz del maestro ahí en la canción, y ya al poquito tiempo pues se nos fue y ha sido bien difícil. Te cuento una anécdota, ¿sabes quién le puso a Diomedes Díaz el cacique de la junta? El apodo se lo puso Rafael Orozco. Vea usted. Sí, es curioso, mucha gente no sabe que el cacique de la junta es un apodo que le puso otro cantante. Otro colega. ¿Y qué tal el cantante que se lo puso Rafael Orozco? Aquí en este caso, Darío Gómez le pone su sello a Vera diciéndole la reina del despecho. ¿Y es soltera, Verita? Sí, yo estoy soltera. Uy, nos enguacamos, Jota. Si le sobran calzones, a mí me faltan, ¿oyó? Me están escribiendo aquí en el Facebook, porque estamos transmitiendo en Tropicana Colombia en Facebook, que diga en serio que cuál es el secreto de la eterna juventud. Que si lo de comer al piste es en serio, porque se van a ir a comprar al piste. Sí, 90 años. Es que se acabó el alpiste en Bogotá. El alpiste, no, hombre. Hay que vivir es tranquilo. Sí. Perdónenme, el cristal empallado. Tranquilo. Tranquilón. No, verdad, hay que vivir es tranquila la vida, ¿no? Lo que venga, lo que dieron envíe, está tranquilo siempre. Sí, ¿y usted todavía le pega eso, Pistolita? Perdón, ahí la... Aquello de... No, no digo, ya no bailo pegado casi ya. Ah. Dijo que ya no bailaba pegado, Luchito, entienda, por amor a Dios. ¿Qué es lo que trae ahí, Pistolita, que le veo unos llaveros que alumbran? ¿Qué es eso? Aquí... ¿Qué es eso? Con Adriánita. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Se vaya inspirando ahí, a ver qué es lo que dice. Pero ahí hay uno que tiene una figura rara. Uy, no. Diga, Pistolita. Adriana tiene suficiente en la casa. ¡Ea! ¿Ah? Vamos con... Y se volvieron famosos los llaveros de Pistolita porque en esa parte del show donde él tocaba Sin Respeto No Hay Amor, que estaba solo en la tarima, entonces él era haciendo su salto del canguro y repartiéndole al público los llaveritos. Entonces de estos llaveros hay Porto, Colombia y en muchos otros países... En todos los conceptos de Darío Gómez él repartía llaveros. Sí, y de hecho en la calle cuando lo reconocen la gente de una pistolita la foto y mi llavero, y mi llavero. ¿Ah, sí? ¿Nos trajo llavero a nosotros? No es el valor monetario, es el cariño. ¡Eso! ¡Ay, vea! Atención Bogotá, 9.33, Aníbal Ramírez, mejor conocido como Pistolita, quien trabajó con Darío Gómez por más de 38 años, se prepara para hacernos el top 5 de las mejores canciones de Darío Gómez. ¡Caiga el aguardiente! Milas, Pistolita nos va a decir desde la número 5 hasta la más fuerte que usted dice, con esa yo me tomé... Me entregué en peloto allá en Envigado. En la top 5, a ver. Mr. John, la mía me ha gustado siempre, arregla paqueteo. Arregla paqueteo. Además porque usted sale de primerito en el video, ¿no? ¡Ah, de verdad! ¿Esa es? Está bonito. ¿Esa es? Sí, arregla paqueteo. Oye, listo. Pero es muy bueno. Top 4, la 4. ¿Cuál sería la 4? Otra. Cuatro. ¿Cuál sería la número 4, Pistolita? Otra más. La 4. Sí, de las canciones del maestro Erío Gómez. Pensando en ella. Pensando en ella. Pensando en ella. Top número 3. Pensando en ella. Ah, la número 3. Los borrachos a esta hora tomando apuntes. Eso. Tanto que quise de ti. Tanto que... Uy, pero eso, Dios mío. Arregla paqueteo. Clac, clac, clac. Estás, 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 estás. Número 2. Ay, Dios mío. Número 2. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Sí le dije lo a mí. Ah, pues. No. Oiga, no diga eso. No, antes de conseguirme la novia que te ganaste. Ah. Y la número 1. Y la número 1. La número 1 es la que él me asinó a mí para entretener al público y para que le vea esta cara. Sin respeto, no hay my love. Uy. Uy, pero es que también esas muchas canciones. Ay, no hay my love, ¿no? Ay, no, mi hijo. Oígala, oígala, oígala. Bueno, oiga, bisuelita, usted que hablaba con Darío Gómez cuando no estaban en el escenario. ¿De qué charla uno con tremendo monstruo de la música popular? No, él era el hombre, contaba chistecitos y todo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Cuando viajábamos en Buceta, sobre todo por ahí en el camino. Además de que era muy bueno para invitarnos a comer, el hombre muy amable de todo. ¿Que le gustaba el buen comer? Sí, el hombre. ¿Qué le gustaba de comida? Eh, la comida del predileta era cuando llegamos aquí a los llanos orientales, a Villavicencio. Ajá, ¿qué comía? Hay un sitio que llama, es que, del mico, yo no sé qué. Ajá. Ah, sí, donde venden llanera. Sí. Sí, señor. El mico amarrado, creo. El mico amarrado, sí, señor. El mico amarrado. Y comía carnecita y rica. Siempre decía, los voy a invitar a comer mamona. Mamona, mamona. Esa era la carne preferida de él. Ok. Una vez hizo uno una fiesta en Medellín, en la finca de él. Sí, señor. Y trajo el cocinero desde los llanos. Ay. Y compró la carne allá. Ay. Para hacer la fiesta ahí en San Jerónimo. Vea usted. Pistolita, ¿qué cigarrillo se fumaba, Ariogo, y qué whisky? Uy. Whisky, bucana. Ok, ¿y cigarrillito qué le pegaba? Poro. Malboro. Vea usted. Sí. Me dicen aquí los oyentes por el Facebook, que si usted canta también, cantaba. Y hoy menos como estoy con la mujer empañada. Pues yo sí tuve mucho trío. Yo trabajé con los tres galantes. Una cantidad de tríos, cuartetos. Vea. En mi época. Sí, mire. Ahora sí viene la pregunta que siempre le hacemos en Tropicana a los que interpretan música popular, bien sea en el canto o con un instrumento. Qué buena conversación aquí en Tropicana. Pistolita. Cuando alguien que ha puesto a emborracharse a tanta gente en Colombia se sienta a emborracharse, ¿qué música escucha? ¿Usted qué música escucha en su casa para echarse unos traguitos? Yo, el patrón. Ah, ¿sí? Y el patrón y la música mexicana me gusta mucho. ¿Cuál? La de Chente y esa de... José Alfredo Jiménez. Claro, el maestro. Tony Aguilar. Tony Aguilar. Es la musiquita de nosotros los antiguos. ¿Cómo? ¿Ejota y hay dos? ¿Usted estaba escuchando a Bad Body, Jota? Sí, ese Jota está como... Yeah, yeah, yeah. ¿Otra? Mr. Jota, pero usted tiene el voz de barítoros también. ¿De marique qué? No. ¿De marique qué dijo? Me dijo, maestro fruco, que yo tenía el tono 40, no sé qué es eso. Tono 40. O sea, que no está en la lista de tono. Sí. Sí, a ver. Falta 60 para 100. Y eso que dijo el director, ¿no? Sí, sí, sí. Me perratean aquí. Muy bien, no. Bueno, a mí me han dicho que los músicos normalmente... Ay, mamá. ...son muy perros. ¿Qué? ¿Por qué? Mujeriegos. Porque me dicen que mientras el cantante está ocupado... Están gallinaciendo en el pueblo por ahí. Interpretando sus canciones, como Darío Gómez, yo me imagino que el corista, el músico empieza... La picadera de ojo. La picadera de ojo ahí en la primera línea. Dígame la verdad. ¿Cuántas veces se casó usted y cuántos hijos tú? Hombre, yo. Ay, perdió la cuenta, maestro. Espera que si nos puede esperar afuera un ratico, vera. Ay, se va a revelar todo. No, yo voy a ver si me caso otra vez, pero es que yo lo veo difícil ya. Oiga. Porque es que ya tengo 63 años con una novia, ¿entendés? ¿Qué? ¿Pero empezando? Allá está en la casa. Es la reina de las rosas. Se llama Rosa. La reina de las flores. Rosa Alba. ¿63 años? 63 añitos. Dios mío. ¿Sí ven? Aprenda, rochito. ¿Sí vio Jota? ¿Sí vio Jota? ¿Usted ni siquiera ha empezado, papito? ¿Cuántas o no? ¿A cuántas? ¿Pero cuántas veces se casó? ¿Una sola? ¿Una sola? Porque ya creo que... ¿Es que cuántas se tiene que casar? Pues yo pregunto, porque son táticos y hay que dar. No, no, hombre. Con una es suficiente. Dos no se aguanta. No, no, no. Solita, hijos, ¿cuántos hijos? Tres. Que usted sepa. Oigan a mi tío. O sea, sí, Jota. Sepa tres. Le dije que Trui hizo un forro, porque se me murió el menorcito, el primer hijo, se me montó en una terraza. Ok. Sí. Bueno, Ibera es la única que de los hijos está en el mundo del canto. Ella es la única que se dedicó a la música, porque las otras también hay que tocan guitarrita y todo por hobby, nada más. Mire, y quiero decirle que yo conozco a Ibera hace muchos años, hace casi 15 años más o menos desde Bucaramanga. Vea usted. Y es una artista que le ha tocado duro, luchándola todos los años, salir a promocionar, salir a camellar. Y bueno, lo ha hecho bastante bien, así que puede estar tranquilo, que su legado musical va a estar en manos de Vera, ¿oyó? Gracias a Dios, Mr. Jota, así es. Oiga, la presentación más emotiva que usted recuerda con Darío Gómez. Qué madre. Que usted diga, uy, esa vez fue espectacular. Ya, como esa ninguna. Fueron tantas albuenas todas. Pero por ejemplo una internacional en un escenario que usted no se imaginaba. Una vez que fuimos a Miami a un concierto, no recuerdo del salón, pero nos pusieron un asiento a todos, como cuando vas a presentar una sinfónica, oiga, esa elegancia. Vea usted. Oiga, y el sonido que viene a esa sala, no, eso es una maravilla. ¿En serio? Sí. Qué maravilla el concierto, oigo. Vea usted. ¿Y cuántos conciertos podían hacer en una semana, maestro? ¿Conciertos? Sí. Había que hacíamos, cuando la época de la droga, digámoslo así, había que hacíamos hasta cuatro y cinco en la semana, porque nosotros íbamos al valle. Cada que íbamos a un concierto, cuando salíamos, estaban las camionetas ahí, sin decir nada. Vea, Darío, eso es que lo necesitamos por allí. Sí, ni modo de decir que no. Arrancamos para Palmira, para una finca de esas. Ah, y toca y repita la canción. Él, hombre, que otro show, hágale, hágale. Sí, ¿qué otro? Y ustedes con sueños, ya cansados. Pero como había que echaban de esos los verdes al bolsillo. Claro, y la... Habrá guardado platica, ¿no, pistolita? Ah. Habrá guardado plata, ¿no? Pues no, yo no soy un Rockefeller. Ah. Pero algo tiene. Pero tengo donde vivir demasiado. Bendito sea Dios. Vamos a darle un aplauso a Pistolita. Bravo, qué buena energía. Y qué miedo que los narcos le dijeran, traemos a Pistolita con Darío Gómez. Oiga, Pistolita, muchos éxitos. Aproveche este momento. La gente lo quiere mucho. Mire, en vivo de las redes sociales nunca se bajó la conexión. Le mandan saludos desde Nariño, desde Boyacá, desde Santander, desde aquí mismo, desde Bogotá. La gente lo quiere y lo aprecia mucho. Y ese cariño chévere que usted se lo retribuya en más música. Que lo sigan viendo con Vera y con los legendarios. Y que mi Dios me le bendiga y le dé más años de vida para que siga trayendo llaveritos. Así que alumbra bien chéveres. Gracias, Pistolita. Un saludo muy especial a la gente del Cauca. Que ahora que tuvieron unas fiestas allá, tuvieron la gentileza de hacer un muñeco con mi figura. ¿Qué? Tácalo por la calle. ¿Le hicieron un gusto? ¿Le hicieron un año viejo? Sí, mi cachorra. ¿Le hicieron un año viejo con esto? ¿Le hicieron un año viejo? ¿Qué? En el Dio Spellick es un pueblo que se llama... ¿Lo masturbas? La vereda de los azules. La vereda de los azules, las fiestas del pueblo. ¿Y por dónde le metieron el acerrín? ¿El volador por dónde, maestro? No se huele por la cabeza por los fiestas. Uy, gracias a Dios. Gracias a Dios, maestro. Los fútbol verdes. Odio al maestro. ¡Cobotá de Tropicana! ¡Tropicana! ¡Tropicana! Son las 9 de la mañana, 43 minutos a esta hora, Adrián. Son las 9 de la mañana, 43 minutos a esta hora, 3 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 minutos a esta hora, 4 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 minutos a esta